Hola niños y niñas, chicos y chicas, bueno de nuevo aquí está el videito que les había prometido en este punto les voy a dejar este pequeño regalo con todo el cariño, con todo el amor aquí simplemente les voy a hacer un recorrido corto con mi cámara en este bello lugar que quiero mucho que es como mi casita en Second Light, la bella ciudad de Blumont, muchas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo un besote enorme para las niñas de Blumont, ya saben que las quiero, que las adoro y este video pues es solamente para darle las gracias a todos y cada una de esas personitas que se toman el tiempo de ver mis videos, de darle un like, de compartir, muchas, muchas, muchas gracias estoy feliz porque hemos logrado ya 100 personas en el canal, en esta familia bella así que nada, espero que vengan muchos más, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos suscríbete, dale like, aquí les quiero mostrar, este es el regalito que les tengo es un hermoso perrito, viene con todos sus accesorios, tiene un menú súper completo para que ustedes se diviertan, para cambiarle el nombrecito, denle my name y simplemente en donde dice 9, les va a salir una frase en el chat local, copienla por favor y borran simplemente la última parte y le colocan el nombre pues de su elección, de su preferencia espero pues que la pasen súper con este bello perrito que es hermoso, me encantó agradecimientos especiales a la chica que hizo esto posible, a mi bella París gracias a mi hija por esta salvada porque bueno, es una historia larga, después se las cuento los quiero muchísimo a todos, de nuevo les envío todo mi amor, un abrazo virtual aquí desde Colombia un besote para cada uno y nada, esto es el regalito de virtual life con todo, con todo, con todo, con todo mi corazón, abrazos, bye bye